Noticias Guajira Channel Noticias Guajira Channel Para el tema de los establecimientos comerciales y para el tema de la movilidad, en el tema de la motocicleta hay una modificación y está en el orden de que los domingos no podrá haber parrilleros mayores de 14 años, varones, parrilleros en Brasil Sí, y no podrá, se continúan los pico y placa, continúan los días sin moto, los días sin motocarro y la modificación sustancial que pudiéramos resaltar es la que estoy diciendo y sin moto a partir de la movilidad de los motos a partir de las 9 de la noche Lo vimos anoche, fueron dos hechos totalmente aislados, en el uno se presenta la oportuna reacción del cuadrante del policía, el cual enfrenta al delincuente y da captura del mismo con el arma de fuego que utilizó para cometer el homicidio a estas dos personas El otro hecho en este momento está siendo objeto de investigación, el cual tendrá que dar frutos referente a la captura de los responsables de los autores de estos hechos que ocurrieron en el municipio Desde la estación de policía de la ciudad fronteriza de Maicao, informó para todos ustedes con las cámaras de Pedro Toro, José Alberto Díaz, Noticias Guajira Channel Disfruta en vivo tus noticias por tu dispositivo móvil, en donde y cuando quieras, ingresa a nuestra página en YouTube, Guajira Channel, suscríbete ya Hola, pronto nos verán en su magazín Guajira Online, suscríbete aquí ¡Gracias!